Un operativo de prevención que se realizó en la ciudad de Puerto Viejo al inicio de este día que fruto del patrullaje preventivo y de permanentes controles en la ciudad se aprendió a un ciudadano y se aisló a un menor de edad por el porte y tenencia ilegal de armas de fuego en la autopista Manaví Guillén a la altura del Rondel de los Santos. El reportaje policial se pudo conocer que mientras personal del eje preventivo del distrito Puerto Viejo circulaban o realizaban en una forma preventiva en la avenida Manuel Guillén a eso de las 12 y 50 de la noche o 0.50 horas de este día a la altura del Rondel de los Santos observamos una motocicleta con dos ocupantes a bordo de una actitud inusual a quienes al notar la presencia policial reducen la velocidad e ingresan a la estación del servicio de gasolina denominado Primax momentos en que los acompañantes se bajan de la misma y se retiran de su espalda una mochila negra y al arrojarla a un costado del letreo de la gasolinera y al ser registro correspondiente se logra ubicar un arma calibre 9 milímetros con algunas partes de pistola Glove. Ante esta situación sospechosa el personal policial aborda a los ciudadanos para un registro corporal sin encontrar evidencias en su poder y revisar la mochila en donde se encontró la evidencia que acabo de mencionar por lo tanto se procedió a la aprehensión de Edison Nixon ZG de nacionalidad ecuatoriana de 26 años de edad del menor aislado identificado con las iniciales JEMS de 16 años de edad además de los indicios que acabo de mencionar de la pistola calibre 9 milímetros con partes de una pistola Glove se encontraron 6 municiones calibre 9 milímetros sin percutir una motocicleta marca Bajat modelo platina de color azul del año 2021 a nombre del ciudadano ahora aprendido además se encontró dos dispositivos celulares de diferentes marcas y colores así mismo el aprendido y el menor aislado luego de sus valoraciones médicas y por disposición del fiscal de turno fueron puestos a órdenes de la autoridad competente en espera de la audiencia que defina su situación jurídica las evidencias por su parte serán ingresadas a las bodegas de la policía judicial de Puerto Rico para su respectiva cadena de custodia ¿Cómo se encuentran Saint Timblad? Seguridad Cárcel ¡Gracias! El gestionamento del Estado de la corría